No me extrañas con la guarrada que te comiste anoche. Sí, joder. Ya lo haré, no me presionéis. ¿Decías algo? Nada. ¿Y ahora qué? Tengo el fregadero lleno. ¿Eh? Mear, coño. Pues venga, ve. ¿A qué esperas? Date prisa. Ahora vuelve. ¿Te da la mochila, no? No, da igual. No. 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 ¡Que me deshaga bien! ¡Me han obligado! ¡Me han obligado! ¡Dios mío! ¡Está sangrando mucho! Me lo han dicho ellos. Lo siento. Lo siento. ¡Dios mío!